Miguelito, ¿qué pasa? Estoy preocupado, estoy pensando porque vienen las fiestas y tengo una tía que vive en la selva, que vive en Iquitos, pero hace muchos años que no se veía. Miguelito, tranquilo, no te pongas triste porque Panetón de Onofreo nos va a presentar una nueva campaña donde va a hacer que toda la familia se una en esta Navidad. ¿En esta Navidad? Así es, ¿me pueden hacer el milagro? ¿Me van a hacer el milagro? De todas maneras, vamos a ver. Amigos de Porque Tú Te Lo Mereces, nos encontramos en este momento con la señorita Pamela Reategui, representante de marketing de Panetones de Onofreo que nos va a contar un poco sobre esta hermosa campaña que busca unir a las familias en Navidad. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por invitarme al programa. Yo la verdad estoy súper contenta de estar acá en la ciudad de Arequipa y pues comentarles a todos los amigos arequipeños lo que Panetón de Onofreo ha preparado para todos nosotros esta Navidad. Aquí en Japón soy chef de comida peruana, estoy haciendo patria fuera de mi país. Mi nombre es Carlos Tipula, estoy nueve años aquí en Japón. Hablamos un poco acerca de esta campaña que va a unir a las familias en Navidad. ¿En qué consiste? Bueno, sí, definitivamente nosotros hemos identificado, como te comentaba, que en verdad hay una realidad y es que efectivamente muchas familias no pueden estar juntas, no pueden estar cerca en la noche buena, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de una Navidad mágica, nosotros hablamos pues de una Navidad en familia, ¿no? Donde nosotros celebramos pues esos momentos especiales, esa cena navideña, el preparar la cena navideña, muchas costumbres, este, digamos, súper peruanas. Entonces, lo que nosotros queremos recalcar este año es la importancia de pasar una Navidad en familia. A mi papá no lo veo hace muchos años. Se fue cuando yo tenía nueve. Ahora tengo dieciocho. Es un poco difícil estar lejos de tu papá. Tenemos hoy una campaña, un comercial que está al aire, que es el comercial de este chef y esta hija que se reencuentra después de muchísimos años y pueden pasar una noche buena, ¿no? Entonces yo, de verdad, soy súper contenta de estar hoy en la ciudad de Arequipa para contarles que nosotros queremos que más peruanos puedan vivir la historia de este chef y esta hija. Y es por eso que hemos creado esta campaña digital de Panetón Donofrio. No es fácil. La fecha más dolorosa es la Navidad, porque es una reunión familiar. Se debe sentir solo. ¿Por qué no tiene a ningún familiar allá con él? Es bien fuerte estar lejos de la familia. Hablando un poco acerca de este comercial, que en realidad ha calado mucho en toda la población que ha podido apreciarlo, nos contabas de que todas las escenas son reales, realmente ese reencuentro se realizó. Sí, exacto. Lo más bonito o lo que hace el comercial mucho más emotivo es que efectivamente las escenas son completamente reales. Este chef no sabía que en realidad nosotros íbamos a llevarle a su hija de sorpresa. Le dijimos que le estábamos haciendo un reportaje porque él es reconocido, es un reconocido chef de comida peruana en Japón. Le dijimos que el reportaje iba a continuar en una estación y es lo que se ve finalmente en el comercial, ¿no? Como él baja del bus, espera y finalmente aparece la hija completamente de sorpresa. Entonces todas las imágenes son completamente reales y súper emotivas, ¿no? Este es mi primer viaje y me voy al otro lado del mundo. La verdad mi papá no tiene idea de lo que está pasando. Papá no tiene idea de lo que está pasando. Papá! Es el mejor regalo. Cuéntanos un poco ahora a todas las personas que quieren tener este tipo de reencuentros en Navidad, ¿cómo pueden participar? Sí, ellos deben ingresar a la página web www.panetondonofrio.pe Cuando ingresen a la web lo que pueden hacer es contarnos la historia de por qué es que ellos quisieran regresar a alguna ciudad dentro del Perú en particular a pasar una Navidad con su familia o si no tal vez podrían compartir la historia de por qué quisieran que una persona especial como podría ser un tío, un abuelo, un primo, regrese, pues, por ejemplo, a Arequipa a pasar una Navidad, una noche buena en familia y la idea es que las 10 historias más votadas van a hacerse acreedoras a 10 pasajes a nivel nacional para que puedan tener una Navidad mágica y en familia, ¿no? Pasajes, digamos, de ida y vuelta, para la ida y vuelta. Exactamente, sí, de ida y vuelta para Navidad, ¿no? Para que tengan una noche buena linda en familia. Cuéntanos un poquito más acerca de lo que son ya Panetón Donofrio, que es la marca líder de Panetón Donofrio, pero digamos que es el sinónimo de Navidad. Exactamente, Panetón Donofrio en realidad es una marca que tiene más de 50 años en el mercado peruano. ¿Quién no recuerda, pues, a Panetón Donofrio y no se le viene a la mente automáticamente una Navidad con abuelos de pequeño, automáticamente el Panetón en la mesa? Sí, es una marca súper querida y es una marca que finalmente es un ícono de la Navidad peruana, ¿no? Como lo puede ser un nacimiento para algunos, como lo puede ser un árbol de Navidad, como para otros es el chocolate caliente, el pavo, el pollo. Para muchos peruanos el Panetón es un símbolo y nosotros estamos súper contentos de poder trabajar con esta marca que es tan querida por todos los peruanos y poder acercarnos a ellos, ¿no? A través de este tipo de campañas digitales que nos permiten que estén en contacto con todos nuestros consumidores. Y en todo caso, te agradecemos por la entrevista, pero invita a todo el público del programa para que puedan inscribirse, para que puedan reencontrarse en este momento. Sí, una vez más yo les pido por favor a todos los amigos arequipeños que ingresen a la página web www.panetondonofrio.pe que nos cuente sus historias para que espero yo o algún arequipeño pueda llevarse nuestros 10 pasajes. Tenemos hasta el jueves, perdón, hasta el 9 de diciembre para poder ingresar las historias ya que el día 10 de diciembre nosotros vamos a hacer el recuento final de las historias y vamos a anunciar quiénes son los ganadores. Muchísimas gracias Panetón o Noces por este iniciativa. Puedes entrar al Facebook o a la página de Panetón Donofrio para que te unas con tu familia esta Navidad. Así es, y la historia que tenga más dotación va a poder tener un pasaje de ida y vuelta para esta Navidad. Y reunirte con tus seres queridos que están necesarios en Navidad. No todo el mundo quiere ver a su gente, a sus primos, a la gente que está lejos, a abrazarlos y quererlos. Gracias Panetón Donofrio. Ahora Miguelito, cambiando de tema, es momento de irnos con Reynaldo Silva y los trescientos.